La Asociación de Artesanos Alimentarios de Castilla y León ha otorgado los galardones a los mejores del año 2018. 16 categorías con premios de oro y plata para las elegidas entre las 429 muestras presentadas. Un trabajo que ahora se ve reconocido en esta entrega de premios celebrada en la Escuela de Cocina de Valladolid y apoyada por la Consejería de Agricultura y Ganadería. En este momento se está trabajando en el desarrollo de lo que es el sello Más Sabor Artesano, que precisamente de lo que trata es de dar un paso más en lo que es el control de la calidad ya importante en el sector artesanal. La artesanía es una forma de elaboración. Queremos ayudar con planes individualizados, con apoyo individualizado a cada uno de los artesanos, a mejorar aquellos elementos que puedan querer y tengan intención en materia de innovación, en materia de competitividad, para, generando mayor posibilidad de comercialización, incrementar su actividad económica, es decir, garantizar el crecimiento y la sostenibilidad de cada una de las empresas artesanas que hay en nuestro territorio. Entre los premiados destacan como mejor producto tierra de sabor la empanada de conejo escabechado de la Giralda de Castilla, la mejor empresa visitable para Campo Oveja, o el premio Imas de Masí al pan de patatas revolconas de la Taona de Sotillo.